Muqtada al-Sadr era poco conocido fuera de Irak antes de la invasión liderada por Estados Unidos en 2003. Desde la ocupación se convirtió en un símbolo de resistencia, aprovechando el legado de su familia. Saddam Hussein mandó asesinar a su padre, el gran ayatolá Mohamed Sadeq al-Sadr, en 1999. Con su ejército, Mehtí al-Sadr lideró dos revueltas contra Estados Unidos y era buscado vivo o muerto por Washington. A lo largo de los años, sus seguidores también han luchado contra el ejército iraquí durante la guerra civil sectaria de 2006 a 2008, contra los militantes del Estado Islámico y contra las milicias chiitas rivales. Tras sufrir una importante derrota invasora en 2008, al-Sadr ordenó el cese de las operaciones armadas. Entonces ingresó al mundo político y su popularidad fue encreciendo debido a sus promesas de acabar con la corrupción estatal. Se autoproclama nacionalista chiita. Se opone a toda influencia estadounidense, así como iraní, en Irak. Irak pertenece solo a los iraquíes. Todas las armas deben estar en manos del Estado. En 2016, al-Sadr lideró el primer levantamiento antigubernamental en la joven democracia iraquí, cuando sus partidarios asaltaron el parlamento. En 2018, forma una alianza con comunistas y laicistas, obteniendo buenos resultados en las elecciones parlamentarias. Desde entonces, su movimiento saderista ha pasado a dominar la política iraquí, quedando en primer lugar en las elecciones parlamentarias de 2021. A pesar de su influencia, en 2022, al-Sadr no logró poner fin a un prolongado estancamiento para formar gobierno. He decidido retirarme del proceso político para no participar de ninguna manera con los corruptos. Al-Sadr dio un paso más allá este agosto, anunciando el cierre de las oficinas de su movimiento.